Deberás piropear a todas las chicas del programa Hola amigo Bien amigo Incluyendo a la conductora Y evitar que Anonymous me tire tres baldes de agua Vamos, tienes que sacar tu repertorio, Iaco ¡Que pase Anonymous! ¡Anonymous! Todo tu repertorio, Iaco Se ha venido con pijama, Anonymous Anonymous, todo el repertorio lo saca Iaco Eskenazi Debajo de la manga Saca todo el yauca Las chicas van a pasar así como si estuvieras tú en el... Ahí va Esperando el micro Y las chicas van ¿Qué le dirá Zuli? Ya ¡El piropeador Iaco Ekenazi! ¡Y pasa Melisa Luzza! ¡Ah, su madre! ¿Cómo quisiera hacer carro? Para manejar todas esas curvas, mamita ¡Oh, su madre! Vale, 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 vale ¡Uy, viene Zuli! ¡No, Zuli está ahí! ¡No! A ver ¡La gatita! A ver Hola ¡Uy! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! 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 Tu mamá debe ser repostera, gatita ¿Por qué? ¡Mira la cara, mira la cara! ¿Por qué un bombón así no lo hace cualquiera? ¡Oh, su madre! Oye, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Estoy calentando, ah ¡Está calentando! ¡Nas leo! ¡Ah, su madre! ¡Qué grandote está flaquita! ¡Mos vamos a parar acá arribita! ¿Estás mareada, mi amor? ¿Por qué? Porque no paras de dar vueltas ¡En mi cabeza! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, vos! ¡Suave! ¡Suave, genazzi! Es de patí, mi amor Es de patí, te lo digo Como quisiera hacer Papas fritas Para estar con ese lo más ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Vaya, amor! ¡Oh! Dios mío La brasilera, la brasilera ¡Era, la cachaciña! Ah, esta es carioca Totalmente Mamacita Deberías caminar por la sombra Porque bombones como tú Se derriten al sol ¡Oh! ¡Qué mal! Falta uno, falta uno Yo, a ver Yo camino chorada Hola, hola, plaquita ¿Cómo estás? A la causa Oh, reina, escúchate ¡Ala, ala! Con esa mirada tan dulce Está pa' chuparte los ojos ¡Oh! Acá va que nace Oye, falta uno, falta uno Este lo hemos traído de un pedido ¡Ay, no! ¡Qué hallo! ¡No, bien! ¡Saca eso! Dime 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 Escúchame, Robín Si Si amarte Fuera un pecado Yo ya compré todos los boletos para el infierno ¡Ahora sí me vi! ¡Oye! ¡Ay, Dios! ¡Oye! ¡Mógenos a los votos! ¡Sonsons! Rato cumplido Punto panaja ¿Cómo es que nace? Están locos estos Siguiente